Te con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regale tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar, me amarás Te dejamos y el principio, el final Y es nuestro gran amor Y aunque en la eternidad Te voy a amar y me amarás Te quiero y eres tu lugar la verdad y es nuestro amador lo que nunca morirá la noche brilla con tu luz y la distancia tu imagen plena y este brillo que me alcanza y me levanta el movimiento de tu sombra que baila cada vez que tu canción te enombra quizá esta vida se termine dando cuenta que se resume un movimiento de esta historia porque este amor no tiene tiempo ni fronteras porque este amor va más allá de mi existencia te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor mi alma en eternidad te amo y es tu única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá oh 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 Es mi única bella y es nuestro gran amor En mi corazón, en mi corazón